Este martes un juez federal de California desestimó la demanda en contra del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que asegura que este violó los derechos de autor de la obra de teatro Let Me Hear You Whisper, del dramaturgo y novelista Paul Zindelen, en la que supuestamente se había basado para dirigir y escribir La forma del agua. Entonces no, Guillermo no y cocopi-paste. Mira, mamá, muchos Óscares y sin copiar los familiares del fallecido premio Pulitzer, Zindel, presentaron la demanda en febrero, días antes de la entrega de los premios Óscar, celebrados el 4 de marzo de este año, la cual sentenció que del Toro había plagiado la historia original del novelista. ¿Qué dijo el juez para liberarlo de toda culpa? Fue el juez Percy Anderson el que dijo que, aunque la obra, de Zindel, y la película comparten la premisa básica de que un empleado en una instalación científica decide liberar a una criatura sometida a experimentos científicos, ese concepto es demasiado general. A pesar de las similitudes, el juez determinó que no hay plagio. Foto, Daily Trend, el magistrado se puso a analizar la trama, los escenarios, personas, temas, ritmo y diálogos para dar su veredicto, y al final dijo que, no son sustancialmente similares. Justo en los derechos de autor. En la obra, de Zindel, Helen no parece desarrollar un vínculo único con el delfín, más bien Helen desaprueba las pruebas con animales, lo que lleva a un deseo de salvar al delfín. Esto es diferente a lo que vimos en la forma del agua en donde Lisa se enamora de la criatura y literal se echa un chapuzón en todos los sentidos. Bien por Guillermo del Toro, podría interesarte, Alfonso Cuarón estrenara, Roma, en el Festival de Cine de Nueva York Sam Alvarado. ¡Gracias!